Veníamos hablando justamente hace dos segundos del Mundial, porque la manija no para. Es un tema mundial, justamente, ¿no? Por lo menos para nosotros, sí. Y más allá de lo futbolístico, nos interesa lo extrafutbolístico, que es el gran misterio del choque cultural que va a haber entre... El enorme choque cultural. Entre algo totalmente hecho mal, como es hacer un Mundial de fútbol en un país que no entiende absolutamente nada de fútbol ni de la cultura occidental y que se opone a eso. Más que nada que son tan... A ver, que si bien Qatar es lo más occidental, me parece que tiene el mundo árabe y musulmán. Sin duda. Hay cosas que... Con las que, por lo menos a nosotros, no nos entra en la cabeza. Una es el consumo de alcohol. La reunión de gente. Como la más livianita de todas. Después hay otras terribles. Esto lo suponemos. Suponemos. Pero por eso vamos a hablar con alguien que ya hizo una investigación de esto, laburó sobre el tema, se contactó con gente del lugar y nos va a contar un poquito qué le dijeron, qué pasa allá, cómo es la movida en Qatar y todo el mundo árabe y cómo va a ser el choque que van a recibir... El choque cultural. ...dentro de pocos días. Para eso con nosotros, del otro lado está el periodista, Iván Cirulic-Guibert de Mendoza Online. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Gonzalo. Jiménez te habla. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, che. Iván, contanos un poquito qué fue esta investigación que hiciste, este contacto que tuviste con gente que vive allá, en donde te planteaban distintas cosas sobre la vida y con qué se van a encontrar tanto europeos como sudamericanos como norteamericanos cuando lleguen allá, ese choque que la verdad no nos entra en la cabeza. Bien, bueno, primero que nada la investigación surge para entender, como ustedes decían previamente, cómo es Qatar, justamente un país de Medio Oriente, la primera vez que Medio Oriente alberga una Copa del Mundo, una vez tan importante. Entonces, un poco conocer el estilo de vida, el tema de cómo es la alimentación, lo que decían del alcohol. Lo primero que uno encuentra cuando busca Qatar es ahora la Copa del Mundo y también lo que son las aerolíneas, pero no sabemos justamente todo lo que son los otros aspectos que conllevan. Lo primero que uno al buscar justamente en internet pone Qatar, aparece todo el tema de las mujeres, el tema de los derechos humanos, el tema de las vestimentas, ¿no? Yo cuando me contacté con gente que está viviendo allá, les preguntaba, ¿qué es lo que más te llamó la atención apenas llegaste, cuando estás allá? Y me decían, lo primero, el tema de las mujeres, ¿no? Ver a las mujeres como son en el mundo árabe, todas vestidas, todas tapadas. Me comentaban un poco que, bueno, allá en Qatar no es como en el resto de los países árabes, que en los otros países es obligatorio el tema de estar tapadas las mujeres, sino que en Qatar se trata más de un tema familiar, más por la tradición. No es en sí obligatorio, no es que si vos incumplís esa medida te vas a ir a buscar, sino que es más por la tradición. ¿A los occidentales no les pasaría nada? Sí. ¿A los occidentales no les pasaría nada? O sea, una mujer occidental puede andar tranquilamente por allá en llorcito y remera y no le pasaría nada. Claro, lo que sí recomiendan para la gente que va allá justamente es, por ejemplo, los hombres usar pantalones que no sean por arriba de la rodilla, no usar los hombros destapados. Para las mujeres el tema de los escotes, justamente también los hombros. Digamos, por ahí con los turistas son más flexibles, pero sí bien por un tema de respeto, ¿no? Respetar la cultura que predomina allá. Y con el tema del... De la reunión de personas... ¿Cómo van a manejarlo eso? Porque después de determinada cantidad de gente, verano, 35 grados... Creo que es otoño allá. Es verano para nuestra cabeza, es invierno casi. Para nuestra cabeza, 35 grados es musculosa y llorcito. ¿Y cómo controlan a 100.000 personas, un millón de personas que van a estar ahí dando vuelta invadiendo sus playas, sus calles, sus hoteles, su cultura? Bueno, lo que me comentaban es justamente que no hay mucho control en las calles. No es que la policía está todo el tiempo controlando el tema de las vestimentas, por ahí también el tema de las muestras de afecto. Entonces, justamente como decimos, va a ser todo un tema ver cómo se va a desenvolver durante el desarrollo de la Copa del Mundo y cómo van a hacer el control. Porque también he escuchado más temprano el tema de las playas. Allá en Qatar, me comentaban los chicos que están allá, hay dos tipos de playas, las comunes y las de los hoteles internacionales. En las privadas de los hoteles internacionales, uno puede ir, como estamos acostumbrados acá en Argentina, por lo menos, ¿no? Y con la malla, la ambulanza. Pero en las playas comunes, por ejemplo, las mujeres tienen que ir vestidas. Tienen que respetar lo que es la religión de allá y la cultura de allá. Entonces, eso va a ser un tema a plantear y a seguirlo. ¿Cómo va a ser el control que van a tener? Porque Qatar es un país que tiene una población de menos de 3 millones de personas. Y estamos hablando de que van a ir millones de personas de todo el mundo a presenciar la Copa del Mundo. Claro. Iván, ¿cómo te va? Mariano Ferretti es mi nombre. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. La otra vez escuchaba, no sé si esto estás al tanto, escuchaba a Sergio Vítor, un argentino, el chino Vítor, que jugó en Independiente, en Racing, en Banfield, y está jugando en el fútbol de allá. Y contó que mucha gente, mucho qatarí o mucho residente, vale la pena recordar que el 25% de la población nada más es qatarí de origen, los otros son inmigrantes, con esto del Mundial, mucha gente, al mejor estilo marplatense en enero-febrero, decidió irse. Porque no está de acuerdo con la organización del Mundial. Justamente también por esto, porque le van a invadir, uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, es otra discusión, pero le van a invadir sus costumbres. Y su calma mayormente no es Qatar, es la ciudad de Doha donde se va a disputar el Mundial. No sé si estabas al tanto de esto, de la gente que se va del país momentáneamente, por un mes, un mes y medio, hasta que todo vuelva a su calma. No está al tanto de las declaraciones, pero no me parece desafinado lo que plantea Vítor. La verdad que para los qataríes, que en sí son una sociedad un poco encerrada, no están tan acostumbrados al turismo como uno imagina. La gente que va a Qatar es por trabajo o hacer negocios. Entonces, bueno, plantear la Copa del Mundo es un desafío muy grande para la sociedad qatarí. También, bueno, la gente con los que yo me comuniqué me comentaban, allá en Qatar tenés la gente más abierta, más cerrada, pero en sí me decían que la gente de allá es muy fría, muy seca, muy cortante. Por ahí los chicos más que nada con los que uno habla, que son los que van a trabajar allá, con el tema de las pizzas de Work and Holiday, de Work and Travel, van a trabajar más a lo que es el área de hospitality, hotelería, gastronomía. Entonces, están acostumbrados a tratar con mucha gente y me decían, bueno, los qataríes son gente de hielo del grano. Es, hola, dame un café y chau. No es que te van a decir, hola, por favor, buen día, ¿cómo estás? También me decían, no es en la totalidad, pero es la mayoría de la gente, aproximadamente un 70%. Entonces, bueno, van a ser invadidos por gente de todas partes del mundo, con culturas muy diferentes, más que nada occidentales, ¿no? Que ellos se rigen por la ley musulmana. Entonces, bueno, es un desafío muy grande, ¿no? Tener que verse invadidos por gente de todo el mundo. Iván, a ver, vamos a ponernos en mala onda. ¿En dónde ves vos que puede, en los testimonios que reconectaste, con la gente que charlaste y demás, ¿en dónde puede ser que se dé el gran problema? O sea, que decís, bueno, como que la sociedad qatarí, o las autoridades, o la policía, o el ejército, llega hasta este punto. Más de este punto no lo van a permitir. Y yo me imagino que va por el lado de lo que se ha hablado también en los últimos días, con el tema de las declaraciones de lo que fue el embajador, no recuerdo el nombre justamente, con el tema de la homosexualidad, los derechos de la gente de la comunidad LGBT y QMAS. Porque, bueno, justamente calcar la homosexualidad está prohibida. Claro. Y tampoco quieren que en los estadios se muestren las banderas, que no están en contra de lo que son las muestras de afecto en público. Entonces, la verdad que es un tema a tener en cuenta justamente ese. ¿Qué pasa si la gente empieza a tomar, a mostrar en público, en los estadios? Desde Qatar te dicen, bueno, nosotros por ahí no queremos quedar en muestras en los estadios, porque por ahí algún otro espectador te puede atacar a protección propia, pero en el estadio, la verdad que la gente, cuando uno ve los mundiales es toda una fiesta, no es que van a estar pendientes de esos espectadores, no es que la mayoría son occidentales, no es que vas a cruzar con la totalidad de musulmanes, que son los que están más en contra de este tema. Quizás sea una oportunidad también para el mundo árabe, ¿no? Para el mundo árabe o musulmán, mejor dicho, si uno tiene en cuenta las revueltas que hay en Irán, justamente llevadas a cabo por las mujeres, por la reivindicación de los derechos de la mujer. Quizás sea una oportunidad también para rever ciertas cuestiones en el mundo musulmán, pero bueno, eso lo va a saber el futuro, no nosotros. Exactamente. Y sí, la verdad que bueno, es una oportunidad, esperemos que no haya ningún inconveniente, tampoco que sea toda una fiesta como uno espera que son las copas del mundo. Sí, obvio. ¿Te contaron cuánto vale vivir en Catar? ¿Cómo, perdón? Si hablaste durante tu investigación, ¿cuál es el estilo de vida, el costo de vida en Catar? El costo de vida, sí, me comentaban, bueno, la gente que va a trabajar de afuera... ¿Cuánto ganan? ¿Pueden ahorrar, alquilar? Me decían que... Un dosambiente con vista al medio. Contame. Me decían que los empleadores van con el paquete, el tema de alojamiento, les incluyen transporte, comida, entonces me decían que a pesar de que es caro vivir en Catar, con todo lo que les ofrece el tema de los empleadores, se puede vivir, se puede ahorrar, si no quiere, hasta se puede dar gustos. Me decían, por ejemplo, el tema de las comidas, se puede gastar, depende, hay mucha variedad, podés tener, por ejemplo, me decían, hay milanesas para dos personas que cuestan 120 reales, que los reales más o menos son un real es 0,27 dólares, o sea que un dólar son tres reales, o sea que son 120 reales. Hay milanesas, qué bueno. Carne empanizada. ¿Sí? En Europa no hay milanesas. ¿No? No, señor. ¿No se les ocurrió ponerle pan rallado a una carne? ¿En toda Europa no se les ocurrió eso? No sé, yo el lugar donde fui no había. ¿Y en Milán no fuiste? No, no. Pero bueno, igual me parece bastante caro 120, una milana, ¿eh? Bueno, también tenés, o sea, eso es lo más, nosotros estamos acostumbrados a milanesas, pero por ahí si no quieren ir a buscar el tema de sabores propios, me decían, bueno, podés conseguir un shawarma, que es el cordero asado, feteado, por ocho reales, más la bebida, unos dos reales, son diez reales. ¿Cuánto son diez reales? O sea, no es mucho. Tres dólares. ¿Y un vino? Claro, se puede comer barato. Un tinto. Me quiero tomar un tintillo. Por cuatro dólares. Si me quiero tomar un tinto, ¿cuánto me puede salir? Ahí es caro. Voy a un restaurancito y me digo, bueno, hoy me tomo un vinito. Pero no sé si te lo venden. Sí, vas a un, ¿cómo se llama? A los hoteles. Vas a un hotel, vas a un restaurante, un hotel, y dame un rutini. ¿Cuánto? Y no sé. Y las bebidas alcohólicas es todo un tema. Me han dicho, bueno, en Qatar está permitido, pero para lo que son los residentes extranjeros, con un permiso que tenés que tramitar, tiene que ser aprobado. Podés comprar para consumo doméstico, pero en pocas cantidades. Y el tema de los hoteles internacionales, bueno, tienen las bebidas un poco caras. Me decían, bueno, la cerveza ronda entre los 40 o 50 riales, que son un poco más de 10 dólares. 15 dólares. Y el hoteles tiene 60 riales, más o menos, un poco más de 15 dólares. Mirá vos, mirá vos, qué desperdicio. Hay que venderle alcohol a los árabes. No, no me metería en esas cosas, en esas prohibiciones religiosas. Preferís venderle armas que venderle... Es más efectivo, es un mercado más próspero, me parece. Bueno, Iván, te agradecemos muchísimo este contacto, estos datos que nos tiraste. Tu tiempo y la buena onda. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, les agradezco este tiempito. La verdad que está bueno que podamos conocer las otras culturas, ¿no? Sí, seguro. Porque hablamos de lo que es lo futbolístico, entonces, bueno, conocer lo que conlleva un poco más de lo que es la Copa del Mundo, que todos esperamos con muchas ansias y bueno, que ya queda muy poquito para empezar a disfrutarla. ¿Y cómo te ves? ¿Algún palpito? Sí, la verdad que usted sabe que los futboleros somos muy cabuderos, entonces por ahí tratamos de guardarnos para los adentros el tema de cómo nos vemos, pero no creo que nos ven. Vemos bien, los equipos más importantes vienen con bajas, así que... Sí, es cierto. Es una buena Copa del Mundo para nosotros. Iván, un tema de esto, generalmente en las Copas del Mundo hay un rubro que suele aprovechar esa fecha para laburar fuerte, que es el tema de la prostitución VIP. ¿Se sabe algo? ¿Cómo conoce? No, se comenta, me han informado. Tira, tiro, quedó como... No, pero se rumorea. ¿Se sabe? ¿Cómo se maneja en este país el tema de la prostitución? ¿Está permitido? ¿Está prohibido? Hay un... Hosteles internacionales. Hosteles internacionales solamente. ¿Te comentaron algo? No, la verdad que ese es un tema que me parece un poco... Imagínate que en los países occidentales es un poco tabú, imagínate en los países del mundo árabe. La verdad que no he indagado mucho en el tema, pero yo me imagino que va por un lado más, no sé si prohibido o también clandestino. O sea que de precios ni hablar. No, ni hablar, no, ni idea. Iván, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Estén bien, muchas gracias. Era Iván Cirulnik, Huberti, periodista de Mendoza Online, gran portal, gran portal de noticias, lo recomendamos. Y con toda esta cuestión y este choque de culturas que ya se está viviendo, ¿no? Bueno. el Rock in Rio 1985 es Queen haciendo, si quieren descubrir a Mercury, va, ya está descubierto, ¿no? Ya está descubierto. Pero si, es como que, escúchenlo, escúchenlo, Freddy Mercury. Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Es Freddy Mercury. Este parió. No. 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 No.